Partía para la página de Generación Libre, la pueden revisar por ahí, compartirla, difundirla con sus contactos, amigos. Muy bien, me presento, soy Valentina Ospina. Es un gusto poder tenerlos conectados el día de hoy. Tenemos a dos personas muy importantes para mí. Les van a transmitir todas las noticias que ellos conocen hasta en este momento. Me disculpan con la cámara. No los voy a poder acompañar con la cámara. Estoy recién operada en la boca, les estoy dando un esfuerzo para poder estar con ustedes y presentarles y apoyarlos. Sí, muy bien. Pueden prender las camaritas, mostrarnos. El único requisito que les pedimos es estar con una tacita de café. A las 8 y 38 de la mañana pueden prender sus camaritas, mostrarnos sus tacitas de café. Obviamente que tienes que hacer unas tazas exóticas de las que los descriptive. Disculpen, que los describa. Jessica Arley, ¿están con nosotros? Chicos, hola. Hola. Ay, no, qué guapos. No, ¿en qué se hablan? ¿Cómo estás? Uy, bueno, pues, acá puedes hacer el esfuerzo para apoyarlos, para escucharlos. ¿Cómo van, chicos? Ya con mi tacita. Ey. Mientras nos renovamos, nos actualizamos. Salud. Ahora le tocó la vaca jirafa. Ah, guirapita, guirapita. Vaca jirafa. Bien masculino, o sea, es algo rudo. Algo de verdad, de macho alfa. Yo mientras tanto me río. Muy bien, chicos, ¿qué nos traen el día de hoy? ¿Qué noticias? Bueno, aquí hay varios temas interesantes. Le estamos haciendo sentimiento a una noticia especialmente que nos tiene con los pelos de punta y es de lo que más se está hablando en este momento en el mundo criptográfico. Cuéntenos un poquito acerca de esa noticia para las personas que nos tuvieron para las sesiones pasadas de la semana pasada. Uy, acá están prendiendo los micros. ¿Cómo así? Chicos, por favor, no prendan los micros. Muy bien. Chicos, ¿qué es esa noticia? Es la que yo creo que es. Claro que sí. Mi vale, tú estás cargada. Listo. La cosa es, ¿recuerdan la noticia que veníamos hablando sobre la SEC y la demanda? ¿Qué hay en contra de la rígula? A ver. Bueno, pues han pasado nuevas cosas acá. Este, para actualizarnos. Vale. ¿Recuerdas la función? Eso estoy haciendo, un momento, por favor. Son de que como estoy transmitiendo por acá, porque, bueno, por mi Facebook, no me dejó transmitir por la página. Entonces, ahorita les estaremos compartiendo, Lina, para que... Igual, vamos a ponernos un poquito en contexto. A ver, lo que es la XRP, esta es la cuarta criptomoneda más valorada en el mundo. Pues, esta moneda cuenta con 63 mil millones de valor en el mercado. Entonces, imagínense, solo Ripple y sus afiliados son responsables de la venta integral de el XRP. El XRP es la moneda, Ripple es la compañía. Entonces, bueno, esto lo dice el abogado de la SEC. El tema, pues, de que ellos son los responsables de la venta integral. Sí, igual, pues, la comunidad ya lo sabe, ¿sabes? Sí. Ya más o menos entiende la noticia. Claro que sí, para ponerlos un poco en contexto. Sí. Dos cosas importantes. Está esto, lo de la empresa y está la moneda de la empresa. La que tiene la demanda en sí, pues, es la empresa, pues, por emitir esta moneda y hacer, pues, una oferta de valor frente a esta misma. Entonces, no sé si ya estamos... Sí, estamos un poquito, pues, ya contextualizados. Y a ver, ¿por qué una demanda de la SEC a la Ripple? Vamos a leer un poquito. Ripple ha sido popular entre los bancos y servicios globales. Sin embargo, en diciembre del 2020, la Comisión de Bolsa de Valores de Estados Unidos, SEC, presentó una demanda alegando que Ripple había realizado ofertas de valores no registrados. Vendiendo XRP. En su queja, la SEC, que Ripple vendió 14.600 millones de unidades. ¡Wow! Arley. Entonces, XRP. ¿Por cuánto? Por 1.300 millones de dólares. Más tarde, varios exchanges, como lo que es Coinbase, Kraken, suspendieron ese comercio de XRP. O lo retiraron, más bien, del activo, en el activo de la lista, ¿cierto? Y desde entonces, pues, obviamente, XRP ha bajado más del 65% en VEX Plus, que es otra exchange. Bueno, entonces, ahí como para entender, Jessica, es como que esta moneda es bastante importante, pues, porque ya tiene una capitalización en el mercado bastante, pues, llamativa. ¿Está posicionada en qué número, me dijiste? ¿La cuarta? Sí. Es la cuarta, la cuarta. En todo caso, es una buena moneda, muy utilizada, está bien posicionada. En resumen, llega la C, le monta una demanda, porque creen que estos están haciendo una oferta de valor frente a la cripto. Y lo que pasa es que la moneda empieza a perder precios. Sí, su valor. Desvalorizarse, por la demanda, obviamente, de la C, ya que varias C del mundo, importantes como Conventsky y Krakenes, que era la otra, las quitaron, pues, de su lista. Bueno, pero tú hablas de un término que me llama bastante la atención, Arley, y es un título o valor. ¿Qué es un título o valor, Arley? Se los voy a leer, sencillito, para que entendamos fácil, vea. No, es una oferta de valor. Porque, para entender la noticia, es bueno saber que es una oferta de valor. La SEC está demandando a esta empresa porque consideran que ellos hicieron una oferta de valor con la criptomoneda que es... ¿Yéssica? Exacto. Por favor. Entonces, una propuesta de oferta de valor no es más o menos que es lo que diferencia a tu producto o servicio de las demás compañías, o sea, de la competencia. Una buena propuesta de valor hace que los clientes te vean como su primera opción de compra. Entonces, es eso, es eso. Como que la SEC no dijo, estos manes no se declararon ante mí y entonces lo considero ilegal y tome. Ah, ya. Entonces, ahí entendemos lo que se viene a continuación. Y es que si los creadores de una criptomoneda la no usan como una inversión a compradores estadounidenses, entonces la SEC considera que la moneda es un valor bajo la ley estadounidense. Entonces, a ver, ¿cuál es el estado actual de la demanda en este momento? Pues, según el alegato de la SEC, Ripple ha reclutado el argumento de ellos mismos y emitió una respuesta que indica que, como criptomoneda, XRP está fuera de la jurisdicción de la SEC. Y ya ha sido reconocida como una moneda virtual por varios otros reguladores mundiales, incluidos como el Reino Unido, Japón y Singapur. Ellos también se están defendiendo. Bien. Bien. Me parece algo muy natural porque siempre en una polémica, siempre en una discusión, pues van a haber siempre dos caras de la moneda. Y me parece bueno de que estos hayan demandado a los otros con sus argumentos y de que estos se estén defendiendo y diciendo de que su moneda, XRP, o sea, está fuera de la jurisdicción, debería estar fuera de la jurisdicción de la SEC. Supongo yo que es por cómo está compuesta y por lo que es esta misma moneda. Entonces. Bueno, pues la semana pasada, Arley, la SEC se inequó a proporcionar esos documentos relacionados con lo que es Bitcoin, Ethereum. Entonces, ellos están argumentando que esa solicitud no tiene nada que ver con este caso. Sin embargo, pues la Ripple, obviamente, envió una carta de respuesta a esta magistrada, Sarah Nettberg. Eso fue el 26 de marzo. Y que decía la carta, solicitaba a la SEC que presente esos documentos requeridos. La Ripple no entiende por qué XRP considera un valor. Se considera. Sí, es considerada como un valor, mientras que lo que es Bitcoin y Ethereum no lo son. Ah, entiendo, entiendo. Claro, ellos están. O sea, que por esa misma razón es que ellos le están pidiendo documentación del Bitcoin y Ethereum a la SEC. De más que es como para contrastar. Mira lo que es el Bitcoin, mira lo que somos nosotros. El Bitcoin no está regulado, está fuera de tu jurisdicción. ¿Por qué nosotros somos la misma cosa? Tenemos que estar dentro de ti. Y aparte de eso, ya tenemos el aval. Lo mencionaba ahorita mi querida Jessica. De que ellos tienen el aval de otros entes regulatorios como en Japón, Gran Bretaña. No, no me... Bueno, por ahí arribita lo habíamos sacado de leer. Entonces, es bueno, interesante saber estos manes cómo se están defendiendo. Hasta el momento lo que yo sé es que van ganando como la batalla, por decirlo así, en temas legales contra la SEC. Y yo quiero sacar como un punto filosófico ahí porque, o sea, lo que pasa, como que el principal trabajo de la SEC es obviamente regular todo lo que tiene que ver con los valores. O sea, todo lo que sea valores, la SEC está ahí para regularlos. Y entiéndase como regulación para las personas que intentan manipular los valores de los mercados. A mí me parece que la SEC, me parece que la SEC, por el ente que es y por lo que está hecho, pues de una manera, no sé, como subjetiva está también monopolizando. Porque a través de su demanda hicieron que el mercado de esta criptomoneda se desvalorizara. O sea, sí. Sí. Sí, sí. Como sin... O sea, salió como de la nada. A mí me va a entender, ellos hablaron y solo porque ellos hablaron para abajo, sin antes empezar el juicio como hoy en día lo están viendo y que, como lo veo yo hoy en día, lo está ganando, pues, Rippo. Bueno, pero aquí hay otra cosa importante, Erley, y es que recientemente se cambió de presidente de la SEC. Bien. Y automáticamente, pues, esta criptomoneda del ex-RP bajó su precio. ¿Por qué? Pues porque se generó esto que tú dices, esa crítica y muchos exchanges lo sacaron de circulación. Pero para mí, para mi concepto, pues, la hicieron al revés. O sea, la hicieron al revés porque, mira que fue muy afectada de manera considerable la criptomoneda, sabiendo que ellos hasta el momento, imagínense, van ganando, pues, el pleito legal. Entonces, no sé, igual. ¿Y qué piensan las personas en el chat? O sea, ¿a dónde creen que va a ir esta noticia al final de cuentas? Con este nuevo cambio de dirección, nuevo presidente de la SEC y con estas personas de la Rippo. Quiero escucharlos, quiero leerlos en este chat. Pero cuando ya somos ya bien, vayan invitando a sus compañeros, que esto apenas está comenzando. Las noticias comenzando y la tasa de café terminando. Y si hay por ahí uno, uno que, porque a mí me queda una duda bastante grande sobre lo poquito que hemos hablado. Es, hombre, ¿por qué Bitcoin y Ethereum, que son las dos principales criptomonedas en el mundo, no están certificadas o no son consideradas como una propuesta o oferta de valor? O sea, ¿por qué? O sea, si hay un crack, un capo, que lo sepa responder esa pregunta ya, o que le escriba, pues, al amigo que es el capo, para que le pase la información y ustedes no la pasen a nosotros, porque, por favor, o sea, es bueno, sería bueno entender el por qué, al menos el Bitcoin, no es considerada o está regulada por la SEC. Bueno, pues, lo que es Ulises, él se dice que Exarpit, en su opinión, va a ganar el caso. Más opiniones, los leemos, chicos. La idea es generar acá este conversatorio, que todos nos manden sus opiniones y entender hacia dónde nos puede llevar esta noticia, entre otras, claro. A ver, continuemos un poquito acá. A ver, una posible razón por la que los poseedores han estado pidiendo enérgicamente la reincorporación de Exarpit puede verse al progreso del caso. El juez interrogó al abogado de la SEC. Oiga. Y dice, todos los que vendieron Exarpit, incluidos usted y yo, estamos vendiendo valores ilegales. Dice el juez al abogado de la SEC. Y entonces, el abogado de la SEC va diciendo, él responde, no, según la sección 4, solo Ripple y las afiliadas de Ripple pueden haber vendido Exarpit ilegalmente. Entonces, y que todos los que vendieron Exarpit no estaban vendiendo valores ilegales. De más, me imagino yo que el juez hizo como que... Esa cara. Como así, o sea. Pero bueno. Todo vendido. Sí, porque, o sea, me parece, no sé si entendieron la pregunta, amigos, pero el juez llegó y corchó al abogado y le dijo, bueno, es como así. Usted y yo hemos vendido, hemos comercializado esa cripto. O sea, eso nos convierte nosotros personas ilegales, yo qué sé. Y como que él solo llegó y dijo, no, es solo si Ripple lo hace. O sea, que se lo hacen, no, todo bien. Pero si ellos lo hacen, bailas. Pero entonces, ¿qué dice acá? O sea, eso se puede interpretar como que los exchanges de cripto fuera de Estados Unidos no serán responsables del comercio de Exarpit. Sin embargo, el resultado final dirá que los exchanges de Estados Unidos reincorporan al Exarpit. Ya, no me imagino que los principales de China están bajo el manto estadounidense, ¿no? Pues claro, pero la cosa es que, a ver, en respuesta al llamado de los traders, lo que es esta exchange en Vex Plus, tomó la iniciativa de retomar el trading de Exarpit. Porque recuerdas que el exklavía ha retirado. Sí. Claro, entonces Vex Plus es una plataforma global de negociación de derivados de criptomonedas que se estableció en el 2017. Y decidieron otra vez volver a reincorporar. Ah, entonces mira que ya empezamos a ver de que de verdad, como que, hey, no, la hace tan, tal vez, tal vez te estás equivocando sin irnos a apresurar mucho y o están volviendo a reincorporar. Yo creo que incluso, no sé, además que ha tenido un crecimiento otra vez en su valor la moneda. Sí. A mí me parece que, como pinta la cosa, esta demanda la va a ganar la rica, sí. Todo lleva a este punto. Aunque por allá, yo personalmente vi un título que me llamaba la atención que decían sobre esta guerra jurídica, que decía, la SEC está perdiendo una batalla para ganar la guerra. No sé qué esos manes que tendrán bajo la manga, pero si algo sabemos, señores y señoras, es que esto no se va a quedar acá. ¿O sí, Jessy? No se va a quedar acá. Acá hay noticia para todo el mes, chicos. No, está muy duro, está muy duro, pero bien. Bueno, es bueno. Igual también tendríamos que ver de dónde viene esta empresa de RIP, hasta donde entiendo, pues, prácticamente funciona, es con los bancos, de que es algo descentralizado, Jessica. Yo creo que ahorita lo estábamos buscando y como bucleando un poquito. Y también, pues, tiene cosas, pues, dudosas. Dudosas porque, pues, es un sistema que no está descentralizado, el que trabaja principalmente, pues, es con los bancos. Está hecho como para trabajar con los bancos. Que las transacciones de manera internacional sean un poco más efectivas, etcétera, etcétera. Lo que pasa es que, disculpen a Arley, ellos son una base de datos públicas y trabajan por medio de algo que se llama código abierto. Entonces, ¿qué pasa? Que se puede rastrear. A diferencia, pues, de otras criptomonedas que están basadas en su totalidad en blockchain. Se puede decir que esto es centralizado. O sea, la Ripple es centralizada. No es una... no está basada en la blockchain como tal. Pongámoslo como está centralizado, pero aún así se puede rastrear al 100% de todos los movimientos. Claro que sí. Es que sabes que, mira... Es público, pues, el registro y el historial de todas las transacciones de esta red. ¿Quién sabe qué es centralización? Yo quiero abrir esta pregunta en el chat con nuestros amigos. De Cripto Café. No bebo a nadie con sus cámaras. Es decir, los únicos que estamos tomando cabecito acá... Los otros están dormidos. Yo sé que sí. A mí no me engañan porque yo los veo. No. A mí me confesaron, Arley. No, chicos. Lo que pasa es que hay que darles un incentivo. No se bañan. Por acá tenemos a... Por ejemplo, también tenemos a Elvis Tsunaga. Tenemos a Pedro, está Elvira. Tenemos que conectarnos por ahí. Así que, pues, un saludo a todas las personas que se van conectando por Facebook y por la página de Facebook también. Les estaremos compartiendo también el enlace para que lo compartan. Y los chicos sigan. Sí, adelante, chicos. Me avisan cuando subo o cuando bajo las noticias, por favor. Es que se la está leyendo desde acá. ¿Pasamos a la siguiente? Sí, sí. Hay algo más que aportar. Listo. Vamos con un poquito de entretenimiento. Entonces, Brasil. Vámonos para Brasil. Vámonos para Brasil. Vámonos a comprar un chiquete ya para Brasil. Sí. ¿Vos qué harías en Brasil, Arley? Yo. Yo en Brasil. Vámonos, yo he visto unas, ¿cómo se llaman? Unas escaleras de colores y tal, cosas así. Sí. No sé, es algo muy bonito. Pero yo iría ya como a una lupa y mirar el interior. Pero me han dicho que verdaderamente son muy bonitas las escaleras. No sé cómo se llamará esa cosa. Pero de verdad iría como a ese lugar. Es como que el lugar que yo más recuerdo de Brasil, aparte de su Cristo. Sí. De Rio de Janeiro. La verdad, a mí me gustaría ir a Brasil a, no sé, aprender tuer. ¿Qué es eso? ¿No sabes qué es tuer? No. A ver, por favor. Dios mío. Ay, ¿cómo así? Ay, ¿qué pasa entonces? No, eso le dije de tarea, ¿cómo es imposible? No, me envidito, me envidito. Este tipo de bailes como tan candentes. Tú eres el que mueve esa cintura así como un palito. Ah, bueno. Las caderas. Para eso no lo habíamos. Eso es otro tema. Eso es en Brasil, ¿eso nació en Brasil? Sí. Buen dato. Dato perturbador. Ya sabemos que estamos en Brasil, ¿cierto? Sí. Entonces, a ver, el legado de Pelé será inmortalizado con su nueva colección de NFT. Ya sabemos que es un NFT, lo dijimos en las sesiones pasadas. Para recordarles, token no fungible. ¿Qué es token no fungible y darle en términos un poquito más...? Más entendibles. Hombre, es arte de manera digital que está tokenizado. Cuando hablamos de tokenizado, o sea, ponemos la palabra tokenizar es porque pertenece al mundo blockchain. Para encontrar, es arte que está en el mundo blockchain. ¿Y qué es fungible? Que no se materializa. O sea, que no es como este celular que yo puedo sentirlo y todo eso. Es simplemente arte digital. O sea, yo veo, por ejemplo, aquí una foto de Pelé, pero yo no sé qué. O sea, Pelé. Está bien, es algo como así. Entonces, a ver, Jessy, hechos claves. Bueno, a ver, los hechos claves de esta noticia es que la colección lleva meses en preparación y será lanzada el dolte. ¿Esto ya pasó? No, no, es que de hecho es como... Una noticia vieja. Sí, es por ahí. Listo. No, pero lo importante acá es irnos a la parte del entretenimiento también. Un poquito de arte, un poquito ya como pasamos de una noticia más bien en términos legales, vamos a irnos a algo más chévere de lo que está pasando con la blockchain y todo el mundo del arte. No solo la parte visual, sino también la música, la pintura, la programación. Listo. El 90% de lo recaudado en las cubastas es destinado a la fundación Pelé. 2 de mayo, 2 de mayo, ¿cierto? Pero 2 de mayo, ¿de qué? Obviamente, sí. O sea, que no es viejo, sí. No, es reciente. Sí. Pero entonces, esto significa, o sea, esto ya pasó. Ya, ya. Ya fue destinado a la fundación. La leyenda del fútbol internacional y trincampeor mundial con la selección de Brasil. Epson Arrantes. Do nacimento. Do nacimento. No nací en medio. Bueno, mejor conocido como Pelé, será inmortalizado con una colección de toques no fungibles de NFT. Así lo reveló el propio exjugador que estableció una alianza con el proyecto Eternity Chain. Entonces, amigos míos, estoy feliz de anunciar que Eternity Chain está lanzando un NFT legendario en mi honor. Es realmente genial ser inmortalizado de esta manera. ¿Qué honor fue el mensaje? Dice Pelé. ¿Qué honor? ¿Honor? ¿Y en dónde lo dijo? En Twitter. En Twitter. Twitter. Pero se sintió, o sea, se sintió la pasión con lo que lo escribió. Leonidas, qué dicha tenerte por acá en cámara. Bien, bien, Leonidas. Ten cuidado con la manejación. No, pero no me siguen, Leonidas, que ahí está. Está muy bien, está muy bien. Con el café se para. Sí. No se estrella. Bueno, lo que es el seriado del NFT está compuesto, en honor pues a Pelé, por un mínimo de tres piezas y un máximo de seis. Según lo que informó esta Eternity, en medio, la subasta de los coleccionables creados por el artista conceptual australiano Kingsletter y Visual Lab. Se realizará el próximo 2 de mayo, ya se realizó. Deberíamos hacerle sentimientos a Noticias Reyes. O sea, ¿qué pasó ahí? Mayo, 2 de mayo. No, pero mayo no es ahorita, no es que sí. Ay, ay, no, yo no puedo, de verdad, no, merezco, no, merezco un traquito. Está dormida, está, ya sabemos, madre, hoy día lo voy, mucho. Mire Arley, yo le voy a confesar algo. Cuando yo dije 2 de mayo, usted dijo esto, ya pasó. No, yo por ese amigo, yo me convocé, ey, 2 de mayo, yo hace rato está bien 2 de mayo intentando que alguien me zampara por el chat, como que están equivocados, Nuestro público amado está desconcentrado, ya vimos. Los demás, los demás, no me extraña. Estamos bien. No ha pasado, no ha pasado todavía, listo. El 90% del monto recaudado será destinado a la Fundación T. Ah, o sea que no ha sido destinado. No ha sido destinado. Y yo no, marzo, marzo. Me estaba confundiendo. Listo, bueno, una organización sin fines de lucro que realiza labores sociales con niños en situación de pobreza. Personas de la tercera edad e incluso la rehabilitación de reclusos. Todo en nombre del fútbol. Guau, Arley. Es que es muy intenso. O sea, mire, este mercado de los tokens no fungibles, del arte digital, tokenizado, de verdad es algo que ha venido sorprendiendo al mundo. Si nosotros le ponemos esta noticia aquí a ustedes es porque de verdad, de verdad, es un mercado que nadie se lo esperaba. O sea, el mundo blockchain se entiende que viene a cambiar drásticamente muchas cosas de las que nosotros conocemos hoy en día y de que la capacidad del mundo blockchain es muy grande. Pero nadie se lo pensaba, Jessica, de que, hey, vamos a ponernos y coger 5.000 fotos y de esas 5.000 fotos las ponemos en una sola imagen. Sí. Y tokenizamos esa cosa y vamos y la vendemos. Por Dios. Y nadie se esperó de que una cosa como esa valiera 69 millones de dólares. 69 millones de dólares. Para mí es ridículo. Totalmente. O sea, es exagerado. Pero es muy bueno. O sea, miremoslo desde el punto, Jessica, desde el punto en que, o sea, ¿cómo ha sido el arte convencional hoy en día? Ah, no, sí. Tú quieres ser artista hasta donde yo sigo. Sí. Tú dibujas un Leonardo da Vinci bien bacano, no sé, una Jessica da Vinci. Dibuja, dibuja, pero es una obra tuya, haces una obra tuya bien chévere. Sí. Que digamos que en determinado tiempo valga para ti, o sea, valorices ahora unos 50, 70 millones de pesos y que tú la tengas en tu casa aquí guardadita y un día llegue un ladrón y se la levante. Ya partiste 70 millones de pesos. ¿Me hago entender? Mientras que en la tecnología jamás va a suceder eso. No, y peor, no se va a deteriorar. ¿Usted sabe cuánta plata gastan en la Monalisa? ¿Cuánta plata se va ahí? Sí, cuidados en un montón de cosas ahí que salen. O sea, ahí hay un montón de dinero invertido. Entonces, el mundo de la blockchain va a ser arte que no se va a deteriorar, o sea, que va a ser por toda la eternidad. Es algo que de verdad está dando un peso bastante grande para el mundo artístico, ya que podríamos decir que era un mundo donde los artistas llegaban y decían, yo no quiero ser artista porque en este mundo no es rentable. No, y el tema de los derechos de autoridad. Yo creo que te pasó a vos, no sé. Tú ibas a ser artista y... Te voy a contar un poquito. ¿Cómo les parece que yo entré al segundo semestre de artes visuales? El profe me bajó la moral totalmente cuando digo que las oportunidades acá en Colombia estaban absolutamente limitadas y que era mejor ser empírico porque en las calles habían artistas muy ganadores. Entonces, que prácticamente con la rosca, o sea, un término de que solamente si yo tengo un amigo allí, pues puedo entrar a trabajar en esto y que nos internacionalizáramos. Entonces, imagínate uno pobre asalariado. Dios mío, ¿en qué momento? Tiempo, no. O sea, estudio, trabajo, pero entonces eso... Pero es una realidad. O sea, para todos los artistas, por si de casualidad hay un artista que de verdad siempre me ha fascinado el dibujo, la música, porque es que el arte es un montón de cosas. No es solo dibujar, no es solo pintar, está la música, está incluso el baile. Eso es un arte. Vamos a tokenizar él, ¿cómo se llama? El twerk. El twerk. No, pero bueno, en todo caso, de verdad te está haciendo una diferencia muy grande este mercado de los tokens no fungibles. Nadie, absolutamente nadie se lo esperaba. Ya hay youtubers, hay gente famosa que tiene una gran red de seguidores y que, hombre, sacan cualquier cosita y van a ir a tokenizar. Porque saben que la gente, o sea, la exclusividad, la blockchain va a permitir de eso, de que sea incopiable. O sea, se pueden haber mil copias de la Mona Lisa, pero solo existe una copia real y solo existe una única Mona Lisa. O sea, la pueden duplicar, replicar expertos, pero o sea, literal que no haya ningún error. Y ese es el mundo y ese es el problema en el mundo real. Pero en blockchain, que queda en el libro madre, es imposible, imposible. O sea, puede replicarla, pero cualquier persona se da cuenta quién es la que tiene el número uno, o sea, la número uno. Eso es un plus también muy grande. Y no solo de eso, Arleigh, sino que también la visión empresarial de estas personas que están viendo esa posibilidad de negocio por medio de la blockchain y de los tokens no fungibles. Pues, hablemos un poquito del tema de TENIC como tal. Pues, indicó este señor Nick Ross, presidente y fundador de ETHERNIC, que la empresa tiene como objetivo crear un universo de tokens no fungibles para entender la demanda del mercado. O sea, imagínese la visión empresarial. O sea, ya ahí se está viendo ya el negocio. No, es que esto va a reventar, Jessica. Esto va a reventar. El mundo blockchain cada vez nos va a poner a nosotros, o sea, con las bocas abiertas, porque literal, vamos a encontrar a lo largo de este recorrido, porque estamos en un cambio, mis queridos amigos, los que se están conectando. Estamos en un cambio de verdad, de una era digital, algo que nos va a, o sea, la humanidad ni siquiera se lo alcanza a dimensionar lo grande que va a ser. Y el mundo blockchain va a seguir sorprendiendo. O sea, nos sorprendió con lo del arte, porque como te digo, esto es nuevo. O sea, esto es nuevo. Por eso la misión de nosotros es aprender muchísimo más sobre este mundo, porque prácticamente en un futuro nos va a consumir. Entonces es mejor tenerlo, tener desde las bases para que más adelante. Y hablando de aprendizaje, yo creo que la tercera noticia es como de educación. Listo, vale. Diga. Continuamos con la tercera noticia. Listo. Bueno, pues, yo por acá me he estado leyendo un librito. Sí, ¿cuánto? A ver, ¿qué? No sé, trading para principiantes. Pero ahorita esto ya no va a ser necesario, porque hay siete libros gratis en PDF para aprender sobre Bitcoin, criptomonedas en español y obviamente el tema del trading. ¿Qué te parece, Arley, tener eso en el celular? Fantástico, fantástico. O sea, es deleitante, me fascina, yo creo que me mueve. No, pero, no, de verdad, de verdad. Yo cuando leí esta noticia, amigo, se lo puedo decir. Yo que estoy últimamente como aprendiendo mucho, porque me siento pues en la obligación de aprender mucho, de ponerme al día y al corriente, pues como va cambiando el mundo. Y, de verdad, aquí hay libros. En estos siete libros, de verdad, ¿qué? Y lo mejor de todo, Arley, es que no solo hay libros para principiantes, sino también para usuarios más avanzados. Bien, perfecto. Es que es lo hermoso de esto. La selección abarca temas como lo que es fundamentos del Bitcoin, trading y desarrollos tecnológicos. ¿A quién no le llaman la atención estos tres temas, teniendo en cuenta nuestra compañía y a lo que vamos en el futuro? Sí. ¿A dónde vamos en el futuro? Sí, definitivamente, esto sí es una gran herramienta. Sabemos que leer es un hábito. No sé, los seres humanos deberían de haber adquirido hace muchísimo tiempo ya, de manera natural, pues, debería ser ya algo muy natural. Pero, aún así, pues, no tenemos tanto el hábito de leer. Pero, de verdad, de verdad que son libros muy interesantes, que no esperamos que nos los compactaran en una sola noticia y que incluso nos dieran los enlaces de descarga. Como para uno tenerlos en su smartphone o en su computador. Y cuando uno va en el bus aburridos y pensando como en María Luna, que no sé, que tal vez me haya dejado. Hombre, se pone uno a leer uno de estos libros y va aprendiendo. Se va aprendiendo, aunque sea un capítulo, me parece una herramienta muy poderosa. Y ahí van a estar para ustedes. Y lo mejor de todo es que el Internet pone a disposición de todos los usuarios, pues, este enorme caudal de material Arley. De acceso libre, gratuito. Además, pues, que vamos a aprender sobre diversos temas. Bitcoin no es la excepción, por ejemplo. A continuación, vamos a mostrar esta selección de siete libros gratis. Te emocionas. Claro que sí. Terizas, terizas. Claro que sí. Claro que sí. Me mueve. Entonces, la idea es aprender más sobre las criptomonedas. Listo. Lo chévere es que, pues, están en español, son de acceso directo. Y es libre. Vamos a dar como una breve descripción. Comenzamos con lo que es el libro blanco del Bitcoin. Oh, comenzamos pisando fuerte. O sea, duro. Duro. Durísimo. Duro. Digo porque es muy bueno este libro, amigos. Porque ustedes pueden llegar y coger el libro blanco del Bitcoin, que fue la primera criptomoneda, que fue lo primero que salió con respecto a tecnología blockchain, que fue lo primero de lo primero, la mamá de los mamás. Y lo pueden comparar con el libro blanco de nuestro token. De nuestra compañía. De nuestra compañía. Porque nosotros también tenemos el libro blanco de la Cripto Unit, o G-Pay Group. Y lo podemos comparar. ¿Y por qué comparar? Porque es muy bueno, es muy bueno el hecho de que Bitcoin salió hace 12 años. Y pues nuestra Cripto Unit hace dos años. Entonces, vamos a ver cuál es la diferencia en cuanto a tecnología. Y esto nos va a abrir mucho la mente, porque vamos a tener dos perspectivas. Y bueno. Sí, comencemos. Sí, pues este libro blanco de Bitcoin ha sido publicado bajo el pseudónimo de Satoshi Nakamoto, el 31 de octubre del 2008. Pues, libro blanco o whitpaper de Bitcoin. Sienta sus bases en la primera criptomoneda. Su título ya define y deja claro de qué se trata de él. De quién se trata este protocolo. Pues, Bitcoin es un sistema de efectivo electrónico de usuario a usuario. A ver, Nakamoto le hizo llegar esta publicación a quienes eran parte de la lista de correos de criptografía. Entre ellos se encontraban los desarrolladores de A.B. Entresen, Peter White, no sé cómo se lee, pero digamos que Vladimir. Vladimir manda parte de la... Listo. Quienes posteriormente impulsaron, pues, el desarrollo de Bitcoin. ¿Qué les pareció este primer libro? ¿Se lo leerían? ¿Harían comparaciones con lo del programa Pictou Unit? Quiero leer el chat. Sí, aunque sea un comentario, pues, Juan Molina. Mentira, mentira. Leonidas está súper activo, me fascina eso. Pero, de verdad, o sea, ¿se leería en el libro blanco de... Ulises, dicen. Claro. ¿Del Bitcoin? ¿Se lo leería? Yo me lo leería. O sea, yo la verdad me lo voy a leer. Yo, yo me lo voy a leer. Me lo voy a leer y otro que hay por ahí muy interesante. Me gusta también mucho este. Listo. Vamos a ver qué otro... Con el siguiente libro, sí. ¿Qué otro libro nos va a impactar por acá? Pues, hay uno excelente. Bitcoin, una moneda criptográfica. Se titula. Bitcoin es una de las primeras obras sobre Bitcoin publicadas. ¡Guau! O sea, lo primero del Bitcoin, aparte de... Exacto. Imagínate. Y originalmente estaba en español, imagínate. ¡Oh! Español, mucho mejor. Fue escrito en el 2014. ¡Oh! Bien, bien. Por Jesús Díaz, Vico y Antonio Sánchez Agaró. Entonces, como material de estudio para los cursos del Instituto Nacional de Tecnologías de la Comunicación de España. A lo largo de 48 páginas, sus autores chocan temáticas como el origen del Bitcoin, conceptos criptográficos... Es corto, es corto. Ay, para los amantes, los que somos hay veces perezosos, los que guiamos un libro de 200 páginas, ni lo abrimos. Ni lo abrimos. Ni lo abrimos. Es corto. 48 páginas. Es corto. Memorizable totalmente. Lo tienen ganado. Miren, se lee en 10... No, se lee en 15 en un día, 15 en la otra y ya lo terminaron. No, ¿por qué esperar tanto? Se lo pueden leer en dos horitas. Listo. Aunque está pensado para un público con conocimientos más técnicos, pues es totalmente comprensible. Bueno, digamos que sí los dos días por este tema del tecnicismo. Esta publicación recoge un análisis técnico de la arquitectura y funcionamiento del sistema del dinero electrónico, dicen los autores a modo de introducción. Listo. Vamos a continuar con otro libro que me llama muchísimo la atención. Listo. También me están preguntando por acá en el chat que quieren conocer esos links. Ahorita vamos... Los repartimos. Sí, lo que es mi querida Vale. Va... Puede pasar el link de la noticia. Sí, yo ya lo envié. Ya lo envié. Espectacular. Ya lo vuelvo a enviar, por favor. Es creciendo. Y mira que es muy fácil porque ahí aparece... Puede descargarse desde aquí. Y le dan aquí. Ah, no. Sí. No ven eso, pero ven. Acabo de enviar otra vez el enlace a esta noticia. Le dan donde dice aquí. Entonces, no se... Y se descarga en PDF, en español, bien organizado. No tiene portada, pero bien es un libro. Sí, muy importante. Tercer libro, importante. El libro de Satoshi. A ver, ¿quién sabe la historia de Satoshi Nakamoto? ¿De dónde salió? ¿Quién es este personaje tan... Sí. Controversial, polémico. Anónimo. Anónimo. Descabellado, ¿por qué se lanzó este proyecto así sin...? Si sirve bien y si no, pues... Anónimo, de lo contrario, muerto. Pensaría loco. Sí, o sea, este señor de Satoshi... De Satoshi, hombre. No sé por qué, o sea, si yo fuera el creador del Bitcoin, se lo juro que yo salgo y digo, es que soy yo. Pues yo diría, una sola persona no se encarga de crear todo este tema de la blockchain. Me parece... Pero yo voy a ver Satoshi y demás que debió ser el día, o algo así. Yo pienso más bien que era un grupo y entonces se inventó un nombre extremadamente raro por allá, para que, no sé, no ser encontrados nunca. De hecho, hay algo... Pero, ¿de dónde viene eso de no ser encontrados? Además, que ellos pensaban que en ese entonces eso iba a ser ilegal y... Arley, por Dios, ¿sabes lo que es la blockchain? De descentralización completamente. Entonces, como que no, me mata. El mundo es muy cruel. Qué pena. Pero es que el mundo es muy cruel. O sea, yo he escuchado historias que son reales de personas que de verdad ya han creado forma de generar electricidad. O sea, gratuita, como por ejemplo, el tema de Tesla. Les voy a poner una explicación rapidita. Yo estudié un tiempo atrás, un curso, pues, hice una técnica de electricidad industrial y residencial. Y si algo aprende uno en electricidad es sobre la bobina de Tesla. Que es un invento que Tesla hizo hace muchísimo tiempo para generar electricidad gratuita y casi, por decirlo así, un alambre. O sea, y era una cosa que literal destruía y deterioraba todo lo que era la industria eléctrica en ese entonces. O sea, ella no tenía que pagar por luz. No, simplemente esa bobina se encargaba de eso. ¿Y qué pasó con este men? Que es el, gracias a él, nosotros deberíamos de atribuirle todo el derecho de que el mundo moderno como se conoce hoy en día es gracias a este personaje como Tesla. Y sus inventos, los que he traído, que fueron inventos totalmente revolucionarios. Y nosotros conocemos el mundo así tal cual como lo conocemos, es por él. ¿Y qué pasó? La este más a costo de la bobina, ahí fue donde comenzaron los verdaderos problemas para él. Como que los grandes injustos y la élite que en ese entonces como va a ir derrumbar todo nuestro negocio. Tan, 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 le dio la nuca, le quitó todo el financiamiento, le quitó absolutamente todo. ¿Sabes cómo murió Tesla? Tesla murió en su cuarto de habitación, que la verdad era una casita supremamente pequeña. Murió y ni siquiera se dieron de cuenta. A los tres días fue que se dieron de cuenta los vecinos porque empezó a hueler ya el tema del herde de la putra, del cuerpo. Imagínense, un personaje tan icónico que por sacar un invento tan grandioso para la humanidad, la misma humanidad y la misma gente pues esos que tienen sus super rangos se hayan encargado de desvalorizar su trabajo tanto y prácticamente robarle todo el crédito de todo y dejarlo morir a él en una habitación de su casa absolutamente solo y sin, sin que nadie lo oja. Pues Ulises pregunta que por qué los bitcoins de Satoshi Nakamoto no se han usado. Pues te invito Ulises a que leas este libro, el libro de Satoshi Nakamoto, porque él no solamente se limitó a escribir lo que es el libro blanco de bitcoin, sino que también escribió mensajes por correo electrónico y dio sus opiniones en foros de discusión. El ingeniero del software, Phil Champagne, cumplió sus escritos y los publicó en el libro de Satoshi. A todo eso, Champagne, Champagne, lo que es no tomar Champagne. Le añade un capítulo inicial en el que explica cómo funciona el bitcoin. Los recién llegados a este ecosistema podrán encontrar aquí una guía introductoria sumamente detallada y con un lenguaje apto para todo el público. Este capítulo, según su autor, debería ayudar al lector a comprender lo suficiente como para atender la mayoría de los capítulos que siguen. Pues Ulises, ahí está la respuesta. La idea es que vayas y lo leas. Es muy intenso, Jésita. Yo creo que nunca lo había pensado. Yo de verdad nunca lo había pensado de esta manera. Claro que la vida de ellos estaba en peligro al sacar un modelo que reestructuraba todo lo que era la economía y el mundo financiero. O sea, iba en contra de todos los grandes. Es que imagina, sacar un sistema completamente descentralizado y ya sabemos que el monopolista, ¿dónde? Los bancos, los gobiernos. Y ellos son los de la... Todo, todo. Entonces, esos manes como, no, donde nosotros pongamos a hacer figura fúrgica, nos mochan el cuello. Nos llegan para gente de esos vestidos con corbata, en este caso no azul, sino negro, sino negro. No, sí. Agente C. Agente C. Con mucho gusto. Entonces, llegan y como que, hermano, o nos vendes tu tecnología o te mandamos. O sea, creo que ellos lo hacen así. Cuando no se las venden, duro. Duro porque los desaparecen. ¿Qué onda lo descargas? Entonces, ahorita vamos a mandar el enlace de la noticia para que ustedes vayan ahí. Está el link directo. Igual está John, en Criptonoticias. El canal es Criptonoticias. Sí, el portal de noticias se llama Criptonoticias. Entonces, bueno, fue publicado este libro de Satoshi en el 2017. Y bueno. Otro libro, vamos por otro. Este es muy bueno. Sí. O sea, muchachos, yo sé que somos 20, ya que fuimos 200 antes llegamos a la gloria. Pero no. Mira, ¿sabes qué? En el proceso está la dirección. No, chicos, que la cantidad no define la calidad. Sí, sí. Exactamente. Mira, acá hay más calidad que si hubieras 200. Y yo quiero decirles a ustedes, los que están escuchando esto, ¿a quién de verdad se interesa por aprender un poquito sobre este tema del trading? Yo estoy muy interesada. O sea. Y ahorita que me ha salido una oferta espectacular, sí que más, ¿cierto? Entonces, listo. Lo que es trading de criptomonedas en idioma. Matías Isi, autor de este libro, pone a disposición de los interesados una muestra gratuita de sus dos primeros capítulos. Esto es suficiente para que el lector pueda conocer algunos fundamentos y cuestiones básicas del trading con criptomonedas. No, vea que tiene análisis técnico, gestión de riesgo, psicología aplicada y gestión del capital. O sea, yo he encontrado un montón, vea, yo soy una persona que en ese momento está aprendiendo a hacer trading. Y yo, personalmente, encuentro conversaciones de chat por Facebook de un montón de personas que piden libros en PDF, en trading, sin saber que están en criptomonedas. Por Dios. Listo, chicos. Yo era uno de esos. Yo digo, por favor, mandame a mí. Porque aparecía una publicación de un man, o de X, X personas, que llegaba y decían, tengo el libro de la Biblia de las velas japonesas. ¿Quién lo quiere? Ay, por Dios. ¿Quién lo quiere? Salían como cien mil personas diciendo, yo, por favor, mándamelo al interno, mándamelo al interno. Lo que es el desconocimiento. Yo hubiera dicho, no, a mí me va a interesar eso. Yo digo, yo digo, no, vale, se les va a caer la paña. Voy a decir, en cripto noticias hay un libro de trading muy completo. Gratis. Pero recuerden que no es completo. Y tan completo porque solo son los dos que se nos capiten. Ay, sí. Entonces, sí. Listo, chicos. Comentarios, sugerencias. Alguna cosa ya estamos dando por finalizado. Sí, el día de hoy. Nuestro encuentro. Galaxy. Yo. George. Ramírez dice yo. Yo. Yo también. Él quiere aprender mucho más. Ah, sí. Sí. Sí, sí. No, vamos a aprender, pero ¿por qué? ¿Por qué? Nos vamos a acoger. Sí, alguien con nosotros estamos desprivilegados. Es de verdad, de verdad, de tener personas que estén dispuestas a contribuir siempre. Sí. Eso me parece muy bueno, muy bueno. Bueno, listo. Entonces, damos por finalizado este espacio. Les agradecemos a todos nuestros participantes, colaboradores que se han dado el tiempito de estar acá, escuchar nuestras noticias espectaculares. Entonces, se les agradece muchísimo su participación, su compañía. Vale. Cuéntanoslo todo, las últimas noticias parroquiales. No, pues chicos, invitarlos el día miércoles. Sí, sí, terminaron. Estaba tomando las pastillas ahorita. Bueno, chicas, entonces, voy a dejar de compartir pantalla. Yo ya compartí los enlaces de esos libros. Luego será enviado por el canal de Telegram el PDF que yo tengo del libro blanco. Y el que tenga, pues, me lo envía para yo enviárselos por el canal y todo el mundo de la comunidad lo tenga. ¿Sí? Bueno, invitarlos el día miércoles a la sesión de Crypto Café a las 8 y media de la mañana también. También comienzan a compartir las cosas buenas, ese tipo de espacios que nos nutren, tanto a nosotros como para enseñarles a ustedes. Ustedes pueden enseñarnos algunas otras cositas que también a nosotros nos faltan. Y bueno, vamos a retroalimentarnos, vamos a nutrirlos un poquito más con todo este espacio. Muy bien. Y hoy día a las 8 de la noche hay esta capacitación o presentación en la sala de Sergio Espina. Luego tenemos también a la Escuela de Líderes. Y bueno, invitarlos por ahí. Estén atentos a nuestras redes sociales. Yo les estaré compartiendo el enlace en este momento. Recuerden compartir los enlaces de las sesiones con los flyers, que nos ayudaría muchísimo. Sí, disculpen que nadie podía hablar tanto, pero a la boca que me duele demasiado. Bueno, chicos, felicitarlos a ustedes. Estuvieron muy activos. Acá el chat también estuvo con que seamos 20 personas. Como les digo, la calidad no define la calidad. Y pues creo yo que lo hemos hecho bien. Las personas que puedan ver la grabación por mi perfil de Facebook y pues también por la página de Generación Libre. Sí, estarán por ahí conectándose, viendo ese espacio nuevo. Chicos, felicitarlos otra vez. Me encantó el espacio. Súper activos, súper conectados. Las personas creo que también secaron modos de la alegría. No, bueno, chicos. Agradecer a las personas que se conectaron. Aunque sean poquitos, valoramos mucho eso. Que al menos estén ahí apoyándonos a nosotros en ese crecimiento como Generación Libre, como una comunidad de jóvenes. Que estamos buscando la libertad mental, financiera y de tiempo. Que, bueno, la libertad define todos esos aspectos. Muy bien, yo finalizo por mi lado. No quiero hablar mucho porque todos los puntos se me vuelan. Sí, entonces pues chicos, algunas otras palabras para finalizar la sesión. No, no, que por favor. O sea, la idea de estas noticias es que aprendamos, aplicamos los conocimientos y que nos vamos con tareitas. Hoy nos fuimos con tareas, ¿listos? Luzos. Sí. Así es. Por ejemplo, el libro blanco, el libro blanco de Víctor, es apenas nueve, nueve a doce hojas. Cierta ley, de nueve a doce hojas. Sí, sí. Sí, o sea, es un libro cortico, menos que sí. O sea, obviamente que tiene unas palabritas ahí que toca googlear. Pero, o sea, por otro lado es que se puede comprender y aprender y releer y releer. Lo van a tener ahí en su celular. Y díganme, ¿quién no tiene el celular en la mano todo el día? ¿Quién no tiene el celular en la mano todo el día? Entonces, pues, hay que aprovechar esas herramientas que nos entrega, pues, la tecnología. Y no hay que pararnos ahí y asentarnos a ver nada más. Sí. Y acá Amelie nos dice que hoy somos veinte y mañana seremos muchos más. Así es. La comunidad va a seguir creciendo. Si nos ayudan a compartir los playas, si nos ayudan a compartir nuestras redes sociales, así seremos muchos más. No, y créanme que de verdad esto va a ser un éxito total. Esto, esto, denle cinco mesesitos a esto bien bueno. Mirás que tenemos una comunidad, pero para ustedes no se alcancen a imaginar lo grande que se va a convertir esta generación libre. Sí, lo sé que es. De verdad, de verdad, de verdad que tenemos, nos sentimos, pues, con el deber de aprender mucho, para transmitir bastante. Lo importante es que está la intención y hay potencial. Sí, sí. Y yo, pues, para adelante, por toda verraquera. Sí. Estamos hablando en las mejores, pues, por hacer el gatillo del corazón. Bueno, de verdad que muy contento, muy contento de estar aquí por segunda vez. Digo, pues, que esta corbata me está matando. Primer vez que me pongo una corbata. Se nota. No, y la última. Bueno, chicos, acá tenemos una manita, una manita alzada. Tenemos tres, no, miento, cuatro minutos para poder escuchar lo que nos tenga por decir. Leonor, ¿puedes activar tu audio? Para, en esos cuatro minutos que tenemos. Sí. Buenos días. Hola, hola. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Leonor. Sí, diga. Excelente, Leonor. Buenos días, ¿de dónde eres? De Camaná. Uy. Arequipo, Camaná. Ajá. Tengo al tín de honor. Ah, genial. De Perú. Ok. De sur. ¿Qué nos puede decir? Bueno, esto, acabo de entrar porque, nena, antes esto no pudieron darme el link y, bueno, recién acabo de entrar. Ok. No he escuchado. Bueno, a lo mejor también. Eso queda grabado. Sí. Sí, quedó grabado ahí en mi perfil. Y también está en la página de Generación Libre, así que en el problema, igual, de todas maneras se ha compartido por nuestro canal de Telegram también. Sí, que por ese lado no hay problemas. Ok. Todo queda grabadito. Lo puedes repetir a veces que desee. Ya, gracias. Y, señor, nos tendremos ese punto en observación para poder organizarnos con el tema del enlace de Zoom. Sí, no te preocupes. Gracias. Ya, bien. Gracias. Cuídate mucho. Leonidas, ¿cómo vas? Un gusto de saludarles, jóvenes, jóvenes, todos jóvenes. Bueno, yo también tengo el espíritu joven aún, aunque sea con un poco de edad, yo tengo el espíritu joven aún. felicitándoles porque, bueno, de esa juventud es que queremos, porque yo veo que hay juventud como perdiendo el tiempo. Pero, pues, te dijiste que no te interesa mucho hacer cosas nuevas o preparar su futuro. En el caso mío, yo les cuento, bueno, primero me presento, creo que ya me extendí. Yo también le pondría a mi hijo un nombre griego, como, como Cebos. Me encanta, ¿no? Yo, como un hombre griego. Pero Leonidas está bien chulo, ¿no? Leonidas es de 300. Ah, usted tiene puro corazón espartano, ya dice sí. Está bien, está bien, yo te conozco. Yo le pondría a un hombre bíblico, como Judas. De verdad, Leonidas, me gusta mucho el nombre, me gusta mucho. Qué pena haberte interrumpido, es que es la emoción. Leonidas, siga, por favor, ¿qué tenemos? Un minutito. No, 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 solo para comentarles ahí que, bueno, yo pertenezco a cuando aún era Skyway esa empresa, entonces ya tengo mucho tiempo. Entonces, pero yo siempre estoy tratando de compartir lo de ustedes, lo de Sergio, lo de todos los de Perú y todos los que estén en la compañía, desde Alina Pepina, desde Lina Serducova y todos los que están ahí presentes, ¿verdad? Pero, este, por ejemplo, esto creo que tenemos 20 participantes hoy, creo que hay que anunciarlo un poquito más en las noches para que más jóvenes puedan estar y también a lo mejor este compartirlo en directo en Facebook. Y, bueno, yo soy, digamos que yo tengo un poquito de experiencia para las compartidas en grupos de otros, digamos, de otras compañías, por decirlo así, hay varios grupos. Entonces, hay que como llevarle el ritmo al algoritmo de Facebook para que también no me bloquee a mí. Yo tengo que compartir, por ejemplo, cuatro, en cuatro grupos, digamos, a cada cinco minutos o cada siete minutos, porque si no me bloquean mi Facebook. Entonces, pero yo lo hago, pero el problema es de que a veces en las transmisiones en vivo las personas a veces están presentes, pero no dejan un mensaje, digamos, en el caso de que estamos en este crecimiento de la empresa, necesitamos que más personas se den cuenta, pero cuando alguien ve un video, ya sea en diferido o en vivo, y ve muchos mensajes, entonces dice, ah, pues está interesante. Pero si alguien se queda, digamos, es de la compañía, pero no comenta nada, entonces como que no le gusta, pues. Entonces, no me quiero robar mucho tiempo, pero en otro momento a lo mejor voy a estar para seguir conversando acerca de esto. Sí, Leonidas, tienes toda la razón. Falta un poquito más de esa labor de dibujo y te agradecemos muchísimo. Así es. Así es, creo que todos, todos de esta manera demostramos que todos, cada uno de los grupos, de repente de jóvenes, de la Escuela de Líderes, las salas de Sergio Espina, creo que ahí demostramos que todos somos una familia y que podemos tener la libertad de compartir todo, porque todos nos juntamos de una sola fuente de información, ¿no? Entonces, pues, agradecerte, agradecerte por eso, nos ayuda muchísimo a nosotros para comenzar a hacer muchas más cosas y llegar a muchos más jóvenes de esta manera. Sí, muchas gracias, Leonidas. Bueno, chicos, yo, pues, debo finalizar la reunión. Me encantó hacer reunidas con ustedes. Chicos, otra vez felicitarlos. Fueron una energía súper enérgica, súper sonrientes, que seguro que yo no podía reírme, pero aquí. Bye. No, ustedes pecadores, por favor. Bueno, chicos, agradecerles para los que vieran la grabación por Facebook, por la página de Facebook, por mi perfil, por la sala, el canal de YouTube de la Escuela de Líderes, pues, por ahí subimos nuestros videos. Agradecerles, lo tienen pues toda la mano, aprovechen cada una de las herramientas que la tecnología y el mundo actual nos está entregando y aprovechen esto. Sí. Bueno, chicos, Araceli, Héctor, Leonidas, los que tienen en camarita acá por el día, saludarlos, no se despeguen de nosotros, nos vemos el día miércoles, a las ocho y media de la mañana. Ahí estaremos compartiendo el enlace. Chao, chicos, cuídense mucho. Un beso. Y un abrazo, Leonidas. Chao, y Dios los bendiga. Chao. Aquí, Valentina Ospina, cierra sesión, cambia fuera. Dios los bendiga, Dios bendiga. Chao. Chao. Chao.